¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo Let's Play, que como veis es el juegazo de Bioshock. Bioshock, como lo queráis llamar. El juegazo. El juego que estabais esperando. Probablemente, quizás no. Yo sí, yo lo estaba esperando, la verdad. Tenía un juego pensado antes que este, pero he hecho una prueba, ya os lo digo, es el Bright, o como coño le queráis llamar también. Y no me ha gustado como ha quedado el resultado, he grabado un episodio y no me ha gustado. Lo jugaré por mi cuenta, porque lo veo un juego más tranquilo para jugar, pasar el rato y ya está. Simplemente, poca cosa más. Y este es un juego más disfrutable en compañía. Cosa la cual vamos a hacer. A ver, no soy nuevo en los shooters, así que vamos a poner que has jugado a otros shooters. Dificultad media. No lo voy a poner en difícil, porque tampoco me quiero estresar. Es el tal Fontaine. Es un sinvergüenza, pero es quien tiene el Adam. ¿Qué debe ser el Adam? No lo sé, la verdad. Mid-Atlantic. 1960. Estamos aquí. Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron. Hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón. Bioshock. Aquí empieza una saga mitiquísima. Brutalérrima. Básicamente. Se oxida ahí el símbolo, debajo del agua. Parece que esté comiendo una polla. Es que ¿por qué? ¿Por qué lo hago? No lo sé. Ya, dejamos. Se han perdido. Vale. Vale, ahora sí que lo controlo yo. Vamos a seguir. Hasta eso. Eso es el faro. Vean. Tendremos que ir al faro. Está clarinete. Está clarinete. Vale. Se ve bien. No se laguea ni nada. Conjonudo. Además se ve una calidad bastante buena. No me oigo ni mi propia voz. De lo alto que lo tengo. Pero es que quiero que oyáis el juego porque es que si no después me da rabia. Me juzga por dentro. Coño, pero... Coño, pero... ¿Qué he bajado? A ver. Esto. Ahora. Un poquito yo. Es que yo soy más de... Llevarlo un pelín... Oye. Oye. Ni dioses ni reyes, sólo el hombre. Y aquí pondré algo ¿En qué país hay un sitio Para gente como yo? Es el Andrew Ryan este Qué cara de cabrón, ¿no? Para gente cabrona Pues aquí en España hay Así, así Así, así, así Las flamencas, hombre A ver, vamos por aquí, coño Parece un cine antiguo Muy guapo, la verdad Que pone aquí, ciencia Ciencia, ciencia, industria Industria ya no me mola tanto Es arte Es el que he estudiado para eso Palanca Vamos a hablarle a la palanca A nuestra muerte Imaginaos, mueres aquí directamente Ya está, se acabó el juego, ¿no? Joderos 10 Phantoms Un Oscar así Con las manos hacia arriba 18 Shoot Se cerró Vale, película No la quiero ver Hostia Fuego en los dedos Y tengo una pregunta que hacerte A ver, dispara ¿Acaso un hombre no tiene derecho Al sudor de su propia frente? No Dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No Dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No Dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas Y me lo bebí todo Pertenece a los pobres de eso Elegí algo distinto Elegí lo imposible Elegí Rapture Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños Y con el sudor de tu frente Rapture también puede ser tu ciudad Que maravilla Es un juego del 2007 Puede ser 2005 2007 Y es una puta locura Comparado a los juegos de la época Yo para mí esto es que es una Una barbarie Bueno, verdaderamente Los tipo Uncharted también Avanzaron mucho en el tema de los videojuegos En consola Y Locuras de videojuegos han salido desde entonces Verdaderas obras de arte Como esta Bienvenido a Rapture Puedes guardar la partida en cualquier momento Desde el menú de opciones Buena cosa Y me parece que hay como unas cápsulas Verdad Que guardas en la cápsula Y después apareces Mágicamente Pero sí Johnny Están saltando todas las alarmas ¡Johnny! Hay gentusa aquí ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tiene como un pirata Tiene como una Una hoz Míralo Si es un pirata ¡Pirata mala pata! ¿Es alguien nuevo? Buen comienzo Sí, señor Sí, señor Me hacen el tema así de... ¿Dónde está la radio? Eso Vale Cogido ¿Cómo sobreviviste a ese accidente de avión? Pero no me voy a quejar de este golpe de suerte Soy Atlas Y pretendo mantenerte con vida Sí, adelante Hostia, no veréis el chabul que habrá aquí Aquí La habitacámara ¿Qué es esto? Si mueres a manos de habitantes hostiles de Raptor Volverás a la vida De una pieza en la última habitacámara Para la que hayas... Lo que os he dicho Que reapareceremos aquí, mágicamente Parece cojonudo Hostia, las noticias Fine Oh, gracias Tengo un poquito de frío Quizás Cambiemos Hostia, mira Hola, jamijos Coño, coño ¿Ese dron? Mátalo, mátala Busca una palanca o algo, ¿quieres? Estos puñeteros splitters se encerraron a Johnny antes de... Malditos splitters Antes de... Malditos splitters... Ey, teo Por aquí yo no veo una puta palanca Ah Se refiere a esto Quizás Sea buena idea Meter mi cabolo en el otro lado, ¿no? ¿O qué pensáis? ¿Me voy a meter por aquí? Estos dados escombros que bloquean la puerta Ahí Hostia, vale Eso es para cambiar Vale, vale, vale Ya, ya, ya ¡Diam! Qué rudo ¡Déjame en paz! ¡No huyas! ¡Siempre! ¡Guau! ¡Diam! ¡Pego! ¡Tío puta! Líder de mierda Escoge tu plásmido y evoluciona Como un Pokémon Vale ¿Podemos coger basuras? No Control de puerta Que estás más jodido Que todas las cosas La visión de un hombre La salvación de todos Y eso es Raptor Sencillamente Abierto Plásmidos Y aquí tenemos El primer plásmido Es el electrorayo, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Hasta puta! No he jugado mucho a este juego De hecho, jugué una hora Y me empezaba A crashear O historias raras No lo podía abrir En pantalla completa Una cosa más Un código genético Está siendo reescrito Ha vuelto un poco Y todo irá bien ¡Joder! Un poco, ¿sabes? Esto he hecho mierdísima ¡Suicídate! Porque tiene mucho sentido Ay, papito Que te pilló Parece que a este pececito Le acaban de hacer una faena Me pregunto Si aún le quedará algo Sí, ya verás Te clavaré la llave No, me sacará la llave, ¿no? ¿Has oído? ¡Larguémonos! Daddy Eres un debilucho No me deje la pena Pegarse con un Big Daddy Por este peligro ¡Cobarde! Siempre ha sido así No te irá mejor Con el mapa de metal Ya nos veremos Big Daddy Señores Es la sonda anal Que trae De serie Mira a la puta niña Qué asco dan Esas jeringuillas, tío ¿Puedo ver Ruth Que le sale de la tripa? Un momento Todavía respira No pasa nada Sé que pronto será un angry Qué mal rollo dan las niñas, tío ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación Sienta como una auténtica cosa De una mula Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Vale Botón izquierdo del ratón Para usar el plásmido Y para cambiar como Ah, vale Cambio con el botón derecho Vale Y si pongo F1 Y el 1 es esto Perfecto Amigo Esto es... ¡Ay! Dios O sea, ¿por qué Lo pensaba? ¡Hostia, reputa! ¿Estás vacilando? No podré ir por aquí No, pues Lo he atravesado Coño, coño, coño Coño, 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 coño ¡Ábrete! Césamo Vale Una vita cámara Que creo que no sabe hacer nada en ellas, ¿verdad? ¿Verdad? Hostia, que me la puedo cargar No, mucho tampoco What? Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Una combinación letal Recuerda la combinación Puro, esto es mi combinación Hijo de puta Vale Se va a asegurar uno Esto tenía toda la pinta de abrirse Buah, como gasto, chaval Cógete, puto Dile a Ryan que lo siento, no lo volveré a hacer Sí, mira a Ryan Joder, eso es la cara Hostia Solo quería algo de compañía Oh, damn No sé qué ponía de aturdido Son muy kamikazes estos cabrones Vale, pues me meto aquí No problems Joder, ya empezamos con Favorit Dependencia Comercio y ahí hay un tío Hecho millero Lo intentaremos, señor Atlas Nos tenemos que dirigir a Neptune Bowery Bowery Soy, y no entonces Cuando eras cariñosa y dulce ¿Por qué no puede mamá ponerte en su pecho Y sentir tus dientes? Oh no, 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 no Está muerta Te la has cargado, hija de puta ¡Será una pistola! ¡Suin normal! ¡No pudimos con ello! ¡Sale, puta! ¡Corra! Mira que no quiero tener hijos Pero hacerle eso Muerto Y a puta ¡Epa! Botiquín, botiquín ¿Cómo lo sabes? Madre mía, cómo me lo como In memoriam ¿Quién es? Winston No sé quién es Vale, nos marca el objetivo Aquí Coctelería No, gracias Baila de máscaras Dios Whisky Me lo he ganado ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿O prefieres por las buenas? A mí me vale cualquiera ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! ¡Abre la maldita puerta, hija puta! Hola ¿Qué sucede ahí? ¡Es la última vez! ¡Te lo advierto! ¡Dame mi... ¡Aaah! 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 ¡Ay puta! ¿Dónde las mujeres, tío? ¡Me cago en la madre que me parió! No veas la mujer lo que aguantaba, tío Y entendedme Esperaba que aguantara un poquito menos Dolarillos por acá Hostia Toma, hostia Pero tío, que feos sois Colega Más feo Más feo que todas las cosas ¿Y aquí qué hay? No podemos abrirlo Es un juego muy oscuro No me meto ahí Ni jarto de gripa Vamos a pillar De esto, buenas cosas Y vamos a escuchar ¿No? En el diario Buena idea ¿Qué niña? Ni qué polla es ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh Dios ¿Qué pasa? ¿Está sangrando? Ya te diré yo lo que pasa Te han Te han roto la membrana De la vagina Básicamente No sirve para nada ¿Verdad? Ya Damn That was good ¿Estará cagando alguien? Uf Aquí me acaban de cagar A ver ¿Podré sacar la bestia? Teatro de footlight Baja el arma un momento ¿Quieres? My fucking goodness Míralo Mírala ¿Eh? La hija de puta Acabando de la jeringuilla En la cabeza Tío Dan un mal rollo Pero vamos Como lo hoy y mañana ¿Crees que eso de ahí abajo Es una niña? No, no No dejes que te engañe Ahora es una Little Sister Alguien convirtió a una dulce Inocente Yita En un monstruo Pensarás lo que pensarás Sobre el pie y el mal En la superficie No vale de mucho Aquí en Raptor Esas Little Sisters Llevan a la El material genético Que mueve el cotarro En Raptor Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Ven, dame 12 Ositos de peluche Ositos de peluche Qué mal rollo dan, tío Qué mal rollo dan Pero muy heavy, eh Muy vasto Mírala, mírala Qué mal rollo da, tío A ver qué le hace Ay, la mau Sí, ya Ya la has cagado Son normal Hostia puta Toma Bu Estás vendido Buah Toma Ay, ay Ese es un Big Daddy Ella recogeada Él la mantiene a sal ¿Cómo que no asignada? Cago en el tío Ahora Ahora le digo Qué canciones Más Guapas, tío Pero no les pilla nada Tío O sea Va tan sobrada La niña de mierda Que no pilla nada Ídola, tío Ídola Pues qué os parece Si dejamos el capítulo De hoy Aquí mismo Ya que hemos llegado A esta Vita cámara Pues Dios Mucho mal rollo Que dan estas hijas De puta Pero espero que os guste Mucho el Let's Play Tanto como a mí Grabarlo Porque es un juego Que le tenía muchas ganas Hasta aquí había llegado No mucho más allá La verdad Pero he jugado Unos 60 minutitos Una cosa así Una locura de juego Espero que os guste En mi compañía Ver este Let's Play Y os espero En el siguiente episodio Le podéis dar a like Comentar Que es gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Hey qué pasa gente Bienvenidos al canal Bienvenidos al nuevo Let's Play Que como veis Es el juegazo De Bioshock Bioshock Como lo queráis llamar El juegazo El juego Que estabais esperando Probablemente Quizás no Yo sí Yo lo estaba esperando La verdad Tenía un juego pensado Antes que este Pero he hecho una prueba Ya os lo digo Es el Brite Brite O como coño Le queráis llamar también Y no me ha gustado Como ha quedado El resultado He grabado un episodio Y no No me ha gustado Lo jugaré por mi cuenta Porque lo veo Un juego más Tranquilo Para Para jugar Pasar el rato Y Parece que estoy comiendo Una polla Es que por qué Por qué lo hago No lo sé Ya dejamos Se han perdido Vale Vale Ahora sí que lo controlo yo Vamos a seguir Hasta eso Eso es el faro Tendremos que ir al faro Está clarinete Y ya está O sea Simplemente Poca cosa más Y este es un juego Más disfrutable En compañía Cosa la cual Vamos a hacer A ver No soy nuevo En los shooters Así que vamos A poner que Has jugado a otros shooters Dificultad media No lo voy a poner en difícil Porque tampoco me quiero Estresar Ese tal Fontaine Es un sinvergüenza Pero es quien tiene El Adam ¿Qué debe ser el Adam? No lo sé La verdad Mid Atlantic 1960 Estamos aquí Cuando papá y mamá Me subieron a ese avión Para ir a ver a mis primos De Inglaterra Me dijeron Hijo Eres especial Naciste para lograr Grandes cosas ¿Sabes qué? Tenían razón Bioshock Aquí empieza Una saga Mitiquísima Brutalérrima Básicamente Se oxida ahí El símbolo Debajo del agua Está clarinete Se ve bien No se laquea Ni nada Conjonudo Además se ve Una calidad bastante Buena No me oigo Ni mi propia voz De lo alto Que lo tengo Pero es que Quiero que oyáis El juego Porque es que Si no después Me da rabia Me juzga Por dentro Coño Pero Que he bajado A ver Esto Ahora Un poquito Yo Es que yo soy más de Llevarlo un pelín Oh shit Yo Hostia Ni dioses Ni reyes Solo el hombre Y aquí pondrá algo No 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 Gracias.